Hola, aquí estamos otra vez en la escuela de pelupería, vento alado, edición vento alado. Hoy tenemos un casco metálico, hemos tenido el pelo de dorado y le hemos echado un poco de cemento. Y este peinado se llama avellana, por la puntita de esta avellana. Alumbra un poquillo más esta, es así, avellana. Se hace enrollando muy bien el pelo, como si estuvieras haciendo un, no me acuerdo como se llama. Eso, que te pones aquí rubi, ahora para el otro lado y para el otro lado. No entendemos todo. Y ahora, con la puntita, y de una que la sigue le hace otro, y así se queda, divino la vuelta. Esto está patrocinado por copinza. Bueno, chicos, que os dejo ya un ratito. Adiós.